En un ambiente increíble, señor Mondieta, todo listo para este Panamá. Así sale Panamá, señor Mondieta. Ahí está Jaime Penedo, Torres, Gómez, Pérez, Barahona, Machado, Sánchez, Tejada, Quintero, Amílcar Enríquez, Felipe Avaloy, el gran capitán, y el técnico, o técnico, DT, Julio César de Vivaldez. Ahí está. Vamos a ver rápidamente ahora cómo sale el equipo boliviano. Por supuesto, todas las alineaciones, gracias a los amigos de HSBC. HSBC, por supuesto, desde siempre con La Roja, HSBC, en Panamá y el Mundo, HSBC. Salud a la joven que está por acá con nosotros. ¡Estaba grabando el señor Mondieta! ¿Cómo sale Bolivia? Sale con Carlos Arias, Rodríguez, Álvarez, Rivero, Flores, Pedriel, Pedriel, Cardoso, Raldes, Guaiza, Castillo, el técnico, Gustavo Quintero. Todo gracias a los amigos de HSBC, por supuesto, desde siempre con La Roja, HSBC, en Panamá y el Mundo, HSBC. Pearano, Galarza, Centeno, Gómez, Robles, Andaveris y Campos son los sustitutos del oceno boliviano. Todo listo, señores, todo preparado. Todo listo. ¡Ahora el señor Wey se va a poner la cena! ¡Vamos a arrancar el espectáculo! ¡Agruda la consentida! ¡El sabor que une a toda la familia! ¡Pizza mía de Pizzajot a domicilio! ¡Por solo cinco cada pizza al complarte de esos más Pizzajot a domicilio! ¡Siempre caliente y al tiempo! ¡Pizzajot presenta el arranque de este primer tiempo! Un partido que consideramos de verdad interesante, se le dio descanso a Cooper, una zona defensiva. ¡Uy! Un choque ahí con el jugador Quintero, que es un jugador habilidoso, pero bonito. ¡Machado! ¡Mereí, Quisierra! ¡Ruso, Ruso, Ruso! ¡Rusito, Rusito! ¡Ruso engancha! ¡Ruso! ¡Mete frente! ¡Quisierra! ¡Puede ser! ¡Adolfo! ¡No! ¡Agrado! ¡Negriquillo! ¡Uno, dos, matador! ¡Quién llega a ganar! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo, Balboa! ¡Ariamos lo que sea! ¡Golazo de Gabriela! ¡Golazo de Gabriel! ¡Señores! ¡Aquí en el Rommel! ¡Palma 1! ¡Golazo! ¡Bolillo 0! ¡MTop! ¡Ahí la ve! ¡Ahí la comenta! ¡Míster! ¡Golazo, Balboa! Se salió de la mitad de la cancha, una pelota que recupera ahí Quintero, ahí como Rafael recibe de espalda, se la da a Quintero, abre un poco, ala hacia adentro, la deja pasar el matador, el rechace de la saga boliviana y después llega de nuevo. Vamos a levantar el telón para este espectacular segundo acto, por supuesto, pintazo inicial, gracias a los amigos de Pizza Hut, que te recuerda Pizza Mamma Mía, todo en Pizza Hut. Calentita, 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 tu Pizza de Pizza Hut, claro que sí, arranca, quien llega, bien el corte, nalga la pelota, Pedriel, a ver quien llega, Román, llega y limpia, señor Mendieta. Está caliente el jugador de Bolivia, lo más fijo de Panamá, en el equipo yo creo que son estos dos jugadores en zona defensiva. Hay movimiento para la selección panameña, Cumber, Bonaga, también aparece el señor Rentería y también Renanado. Panamá, Muda Deportivo, encuentra la tienda de Spurna de América, sigue la línea, vamos, Panamá, podemos jugar a Alegría y Arduy, y fascina nuestra selección nacional, siempre está Panamá, patrocinadores de nuestra selección nacional de fútbol, cuando maneja y no tome, ¡Los mandados! ¡Qué pelota se comió su verdadón, señor Mendieta! La verdad, una jugada donde arranca el matador, se la deja, se la deja. Abrir la cancha, cambia juego, Negritillo solo controla, Negritillo, trata de abrir, Machado, Negritillo, Machado, puede tocar, ¡Las, Machado, se toca! ¡Las, el guerrero! ¡Qué forma de pejado! ¡A los salientes con el viento! Fíjense lo que genera Machado, ahora en esta ocasión, de repente, por favor, la clase compra a todos los útiles, y los colmes ejaculares en el machetazo. A jugar por este sector, Miguel Loaiza, mete centro, ¡de cerca! ¡Como un fantasma Jaime Robles, señor Mendieta! La verdad, interesante lo que estamos viendo hasta ahora, gran partido para Machado, a pesar... Puede ser importante, se mueve todo el mundo en el área, cuidadito con Augusto, Adam Beris, a lo espectacular retería, y miren a quién le queda, tierra, aire... ¡Aulá! ¡Como la prende, Walter Flores! Mira, también en sintonía, Luis César, en sintonía, saludos para Aloso, hasta Chiriquí también, mucha gente disfrutando en el área, puede ser... ¡Gol! ¡De Palomar! ¡Gol! ¡Volando, Balboa! ¡Algadio, este cero! ¡Por otro gol, Balboa! ¡Apareció el Quilalcats! ¡Apareció el Luminetería! ¡Y aquí en el Rommel! ¡Los a cero! ¡Longer! Una muy buena jugada por derecha, hay que decirlo, de Machado, que sigue siendo el lateral que lleva con profundidad. Él se la trata de entregar a Ronaldinho, que se le enreda la pelota y después trata de ponérsela. Sin embargo, no le pierde de vista. La Rentería y ese remate es seco, vamos bien por este jugador, para poner el marcador por 2x1. Se le da un poco, Mendieta, hay que decirlo allí, Renan Gatriz, en la jugada, pero mejor Mata Gato para poner el 2x0 y darle más tranquilidad a la selección para México. Pero, simplemente, la jugada de Machado es sensacional. El hombre que debe aportar por este buscado derecho, ahora llegó muy bien. Mete la pelota, la pone atrás, se le queda a Atres, pero ahí estaba otro goleador más, que la manda al fondo. Ahí se ha adelantado el jugador, pero con el saque de esquina, el saque de banda, no hay posición fuera de juego. Pábalo hoy a buscarlo inmediatamente. Abriendo, puede ser, tierra aire, a un lado. Un extraordinario defensor. ¡Señores! ¡Se acabó! ¡Victoria para el equipo panameño! ¡Se acabó el encuentro! ¡Pistazo final, gracias a los amigos de Pizza Hut! ¡Busta tu pizza calientita, calientita, calientita! ¡Por supuesto, en Pizza Hut! ¡Ya no fue el partido! ¡Victoria de Panamá 2 a 0! ¡Luis Carlos, el rico baile! Bueno, sí, efectivamente, estamos acá con el técnico de la selección nacional. Julio, un partido que se desarrolló, se puede decir, en dos partes. La primera, un encuentro... ¡Gracias! ¡Gracias!